muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a empezar un nuevo jueguecillo que lo voy a traer creo porque me está gustando completo al canal porque hasta el jueves día 20 no sale nada tocho y hasta el 28 que sale pokemon no hay nada tocho tocho que me llame la atención así que nobody save the world la verdad que tiene muy buena pinta y me gustaría que lo vierais que le dierais una oportunidad y que bueno ahora vamos a contar deciros que os dejo en un sorteo en la descripción para 10 euritos a elegir en la plataforma que queráis ya vale para un paso de un pase de temporada de halo ya sea para para playstation para nintendo switch para aquí vos para la plataforma que queráis para android para móviles para lo que queráis y deciros que vamos a empezar hoy nobody save the world que es un jueguecito de los creadores de wakamelee que si no lo habéis dado una oportunidad dársela si no lo conocéis porque la verdad que es un juego bastante interesante que merece mucho la pena y hoy vamos a empezar con este jueguecillo vamos a ver los primeros pasos los tutoriales y la verdad que yo ya lo he probado ahora lo vais a ver vosotros así que ahora os dejo con el vídeo nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos y si os ha gustado el vídeo después de verlo pues que si no estáis suscritos que os suscribáis que es totalmente gratis que le deis a like y que compartáis que ayuda muchísimo al canal y a mí me hace y pues un huevo de feliz sin que nos vemos en los próximos vídeos adiós el juego nobody save the world ha entrado hoy mismo en xbox game pass es de los creadores de wakamelee y yo yo no iba a dejarlo escapar tenía ganas de ver las primeras impresiones vamos a ver qué tal va la cosa ajusta la configuración de vídeo para ajustar la imagen hasta que las flechas estén completamente visibles vale están visibles ya vale podemos jugar en línea tiene juego en línea opciones volumen volumen de la música vamos a bajarlo quizás para siempre vibración del mando perfecto ok jugar en línea no sé si es mazmorra en las que podamos ir con varias personas pero vamos a hacer un inicio en principio normal partida número uno y vamos a callarnos es que el arte gráfico es muy del rollo wakamelee son de ellos mismos está claro pero que que el arte es el mismo y el arte a mí me flipó vale despierta en una pequeña choza no recuerdas cómo llegaste aquí cabo antiguo nivel 1 vale y qué hago vale utilizamos aquí para movernos vale puedo destruir cosas golpeo cosas veo cosas tío empujo qué hago loco mira empujo toma ya vamos lío no sé qué tengo que hacer nido de vale 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 es esto vamos a hablar con alguien no sabemos qué tenemos que hacer ahora mismo lo que le puedo pegar al pollo una visita y tus pantalones me da la ropita ahora no tienes anexia eso no explica lo de tus pantalones pero yo también olvido cosas seguro que nuestra magus puede ayudarte con una poción o algo es el mago más poderoso que haya existido bien donde es que vivía así detrás de mí la mansión que lleva su nombre hola aquí vale para aquí vamos a conseguir ya vamos a probar botones what no sé qué es eso bueno vamos al lío vamos a ver primero a nuestra magus eh una gema es dinero vale vamos a ver vamos a ver a nuestra magus uh ahí hay un par de vamos vamos a entrar vamos a entrar eh nuestra magus él se ha ido ¿quién hizo esto? maestro te vengaré ¿quién diablos eres? tú debes ser el nuevo aprendiz ¿dónde están tus pantalones? muestra el respeto nuestra magus el mago más poderoso de todos los tiempos fue secuestrado debe de haber dejado una pista para mí Randy el genial su intrépido pupilo prácticamente soy un mago maestro nuestra magus ha postergado mi graduación del programa de pupilos por quinta vez pero él sabe que estoy listo debo pensar ya es que a los dedos preparame un café cada menos maquillato ventifuerte mitad leche descremada mitad leche de cabra montés 2% de espuma y pronto ¿qué? ¿qué? aquí no se ve muy chulo se ve muy bien Randy estoy en problema toma la varita encuéntrame ¡ah! y ahora voy a ser yo quien tenga que encontrarlo ¿no? quería ese café para ayer zoquete espera ¿qué hacías allí? ahí sale la escena del crimen no estuviste tocando abandonado ¿verdad? contarle a Randy sobre la varita claro que no es un plemazo no eres un aprendiz eres oficialmente un sospechoso Randy los monstruos invadieron el castillo está cubierto por un extraño hongo luego me encarga de ti ¿podrías moverte un poco a la derecha? ¡ah! para que me tiren tío qué bueno joder perfecto vale sótano de Nostramagus ¿qué es esto tío? se ve muy bonito se ve muy interesante vamos a ver ahora tienes misiones me han te presionado LB para abrir la lista de misiones intenta completar las misiones LB vale examina a tu alrededor golpea cosas investiga la aceleridad ok toma una cama ¿está húmeda? ¿será por la gotera en el techo? ¿qué es esto? un retrete roto sin embargo eso no impidió que alguien lo usara ¡puah! ahí hay un punto de guardado parece ¡uh! una fruta ok golpea cosas y ¿cómo ¿cómo eh ¿cómo la confirmo tío? esta es una puerta estelar necesitas 8 estrellas para abrirla ¿vale? investiga la celda ¿y qué me queda? examina a tu alrededor me quedará esto ¿no? aquí está parece que está guardando mi progreso ¿vale? buen trabajo presiona el menú para entrar en el menú de misiones luego caljea las misiones ¿vale? ahora sí así se entraba ¿vale? caljeada una varita y nos dan experiencia nuestra magus dos varitas y nos dan experiencia perfecto y ahora tres varitas y nos dan experiencia subimos al nivel 2 ¿no? nivel D ya puedo transformarme en rata tío forma desbloqueada rolet desbloqueado haz locuras con tus dientecitos recupera 5 de maná y acumula 15 de veneno por golpe hurgar desbloqueado los artículos de salud también restauran 8 de maná ok vale ¿puedo equipar cosas aquí? no puedo caljear misiones es la única manera de obtener estrellas experiencias y pf puntos de forma vale para subir la forma conseguiste 3 estrellas al cajear tus misiones también obtuviste suficiente pf para desbloquear la nueva forma rata para entrar en forma y seleccionas rata para cambiar ok no tengo puntos de mejor ahora mismo oh que bueno tío me gusta mucho eh estoy transformado ok bro esto puedo guardar que te robo tío que guapo tío me gusta mucho me gusta mucho se ve muy usa rober contra los villanos presionando rober vale completa el carabazo del museo de nuestras magus vale te reviento vale eso es una eso es una mazmorra parece que es como la primera mazmorra ok pues vamos a intentar entrar ¿no? con una varita hemos desbloqueado ya una zona nueva bueno pues vamos a ver esta zona y quizás lo dejaremos por aquí ¿esto qué es? vale uh ojo lo he envenenado perfecto ok te reviento loco vale puedo poner uh ahí hay un viaje de gente tío toma 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 tranquilo no te emociones es que hace como bodyblock no puedo vale voy a aceptar voy a confirmar misiones para intentar subir de experiencia luego la rata la rata ahora es D vale continuamos desbloqueado consumir desbloqueado 30% de daño de consumir absorbe la salud perfecto vale ya tengo nuevas misiones y tengo misiones desbloqueadas a la A y a la X vale 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 y tenemos ya pasivas vale 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 a la X hago cosas vale pero la X tiene tiempo de carga abajo a la derecha veis las habilidades que se pueden utilizar vamos a utilizar una habilidad grande uh está guapo tío está muy guapo vale seguimos eh no se muere vale las mesas no las podemos romper no vale todo esto listo todo por aquí hay que seguir subiendo no hay nada no se puede romper nada más no guau 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 a esto le hace mucho daño tío hostia chaval vale regeneramos mana hay que uff hay que tener cuidado vale con ese perfecto reventado nada con esto puedo pasar perfecto esto que es la rata roe y acumula estado de veneno para aplicar veneno roe a un enemigo hasta que su medidor circular quede lleno de veneno los efectos de estado se aplican cuando se acumula intento usar veneno para completar misiones claro perfecto perfecto vamos a seguir eh consejo tiene misiones sin canjear vale acabamos de coger una vamos a canjearla ahora mismo vale otra estrellita no mejoramos ahora mismo nada que es esto vale tenemos que completar el museo vamos a esperar con un poquito de paciencia ahí estamos no se que misión tenemos ahora mismo si la de envenenar vale hay que darse vida tío no puedo no puedo confiarme voy a envenenar vale envenenado no hay solas secretas ni nada parece no arriba vemos el mapa a la derecha no eso que es un uno que es ese uno que es bueno tío es que orientación esta orientación tengo poca vida eh tengo poca vida tío tengo muy poca vida vale si está ahí arriba que hago si está ahí me revienta me revienta tío tengo que vale perfecto tremendo golpe le he dado vale no me tengo que acercar o que acercar con las misiones no tenemos que acercar no tenemos que mucho dinerito para comprar en la tienda pero necesito necesito comida compañero necesito vida ahí está cuando nos están dando aquí muchas cosas es que aquí lo mismo viene algo feo porque nos ha regenerado full esto que es hay que entrar ¿no? vale aquí viene el bot final estaba claro es como no me voy a a calentar voy a jugar tranquilo ese está uno lo voy a matar ya vale eh tío no te pongas ahí loco me ha quitado me ha quitado la visión que tenía vale tío me arrastra menos mal que suelta buh 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 son mucha gente tío ¿se me parará? sí se nos para vale vamos a canjear para intentar subir de nivel que no terminamos de subir la rata vale vamos al lío despacito vamos a correr sin problema vale ahora no que falso tío ha sido falsísimo eso tío viene ah no ya hemos terminado vale completa el calabozo del museo de nuestra magus aquí tenemos la primera habilidad ya vale hemos encontrado tres y podemos mejorar realmente una pasiva que es los artículos de salud también restauran maná y consumir yo quiero esta vale aquí tenemos el primer logro la primera de muchas una primera mejora mejora una habilidad vale ahora mismo nada más y tenemos aquí otra misión que nos va a dar otra nueva forma ¿no? aumento de parámetros base ah no la rata es que hemos mejorado la rata ¿no? vale la forma es lo de arriba vale y ahora aquí volvemos ¿no? ¿o qué? ¿y ahora qué hacemos? vale para atrás salimos museo de nuestro margus pues hay que volver atrás tenemos una menos tío que mala suerte loco me falta una y voy a tener que repetir voy a cambiar voy a cambiar de forma ¿no? es que no tengo no tengo vale cada vez que me acerco al diamante guardamos vamos a terminar de ver esto aquí vemos el mapa hay que llegar aquí pero necesito ¿qué hay que repetir esta mazmorra? me da a mí que vamos a tener que repetir esta mazmorra gente ¿qué hay que hacer? capa del sótano consume vale tenemos que hacer estabilidad consume a los villanos consume a los villanos envenenados usa roer hasta que vale tío vale vamos a hacer esa misión y la dejamos por aquí hay que envenenarlos y una vez que estén envenenados consumirlos así que hay que repetir la misión bueno por lo menos no repetirla entera pero si hasta que hagamos la misión para que nos den lo suficiente las suficientes llaves vale que 8 de 15 vamos a ver 9 de 15 vale perfecto vamos a darnos 10 de 15 vale si así es y ahora nos salimos del tirón vale vale me quedan 2 vamos a hacerlo aquí está ya vámonos para atrás vamos a salir por lo menos de esa de ese sitio ah y encima conseguimos otra forma estaba claro vale guardia así nos podemos hacer pasar por un guardia tío nueva forma desbloqueada guardia espadazo desbloqueado muy bien bravata desbloqueado muy bien y exploradora desbloqueada también me han desbloqueado 2 flecha cargada me gusta ver la exploradora tío punta envenenada desbloqueada todos tus ataques acumulan 16 de veneno vale tenemos ya más misiones ya puedo abrir la puerta vale pues vámonos para atrás lo que os estaba diciendo vamos a abrir la puerta y lo vamos a dejar por aquí porque ya hemos visto lo que sería voy a guardar ok voy a abrir la puerta vamos a ver que nos encontramos por aquí aquí está ya el primer calabozo del bebé escapa del sótano de nuestra margus perfecto aquí tenemos otro logro robemos todo esto y aquí vamos a ver que nos encontramos por aquí al cambiar de planta ah no no cambiamos de planta estamos directamente en la base de nuestra margus que es esto porque me sale sale del pueblo descubre que está pasando vale pero tengo una vale puedo cambiar vale 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 ya sé lo que tenemos que hacer tenemos que cambiar a guardia y pasar por allí por el lateral si 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 aquí cambiamos a guardia y nos podemos escapar por aquí pues nada gente vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en los próximos vídeos y si os ha gustado pues que le deis a like que compartáis que os suscribáis que es totalmente gratuito y ayuda muchísimo al canal y lo dicho nos vemos en los próximos vídeos adiós que nos vemos en los próximos vídeos